Salida de la plaza, glorieta del ayuntamiento, toda la gente, todos los calagurritanos, saltando, brincando al son de la charanga. Esto es Calahorra, estas son sus fiestas, y seguimos adelante. Los clásicos mercadillos donde puedes comprar, iba a decir vender, donde puedes comprar de todo, donde puedes admirar un montón de cosas extrañas que solamente se suceden una vez cada año. Exquisitos y sabrosos churros para degustar tiempo a tiempo cuando el hambre aprieta. Qué bonitos, cómo caen. Ah, está haciendo como... Ah, no, 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 no. ¡Vamos! 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 Y hay que ver a nuestras gentes, a nuestras gentes de noche, con esas caras tan alegres, viviendo las fiestas a tope. A ver quién vive más alto, y a ver quién aguanta más. A ver quién vive más alto, a ver quién saborea ese magnífico zurracapote, y a ver quién interpreta la mejor canción de la temporada. ¡Vamos! 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 Cae la tarde, y está todo ya preparado para las solemnes vísperas. ¡Vamos! 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 Adiós, roguemos al Señor. Adiós, roguemos al Señor. Desde cualquier rincón de la ciudad surge el folclore. Adiós, roguemos al Señor. Adiós, roguemos al Señor. Adiós. 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 Adiós.